Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DPS Televisión a España y al Mundo. Estamos aquí con Salvador Vidal. ¿Y por qué estamos con él? Pues precisamente, aparte de ser técnico y profesor de hostelería, también es técnico en un evento que es importantísimo en estas fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, como es el concurso tradicional de postres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde viene esa tradición de hacer un concurso de postres para los vecinos y también que participe los vecinos? Hombre, pues la verdad que forma un poco parte de nuestra cultura, ¿no? La comida siempre lleva una terminación que es un postre, un dulce, ¿no? Y nosotros como canarios y como palmeros, pues, lo sentimos y lo ponemos en evidencia, sobre todo nosotros con el dulce, con el azúcar, que nosotros manejamos muchísimo, lo utilizamos muchísimo en nuestra vida diaria, ¿no? Y de ahí, pues, lo reflejamos también en la repostería, que ya, pues, son casi dos décadas que llevamos con esta historia de los concursos de repostería. Prácticamente hay un criterio, porque no es lo mismo una cata profesional de postres que ser una cata ya tradicional de quien en la que participan los vecinos. ¿Qué modelo seguís para hacer esta cata y para decidir un ganador o un favorito? Hombre, pues, esto es la repostería que hacemos en casa, ¿no? Todo el mundo hace en casa, pues, hace sus bizcochitos, hace sus flanes, hace, en fin, milhojas, postres estructurados o desestructurados. En este caso, por ejemplo, hoy nos hemos llevado una alegría grandísima con un bizcocho, con un montón de cosas dentro, que no eran ni dulces, ni saladas, ni amargas, sino súper equilibrados. Después hemos visto también un flan, también, con unas almendras, que eso es nuestro, ¿no? Eso es cultura nuestra, palmera y de tenagua, por decirlo de alguna manera también. Y, bueno, por lo que utiliza eso, el aspecto, la impresión visual que tiene, y después, pues, la degustación también, que no sea excesivamente dulce, que no sea excesivamente salado, que no sea amargo, evidentemente, un postre. Y, bueno, pues, ahí han salido cositas súper divertidas y nosotros encantados, ¿no?, de que haya sido así. Claro, porque hemos visto, creo que te referías a un pastelón que hemos visto, y ese era uno de los postres equilibrados, ¿no? Sí, 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 y coincidimos. Había un empate técnico entre Jonathan y yo, en cuanto a la clasificación, y estaban con 150 y muchísimos puntos los dos, un empate técnico, con lo cual, pues, eso quiere decir que hay dos primeros clasificados, que nunca se había dado, pero, bueno, es así, para no hacer a ninguno de menos, hay dos primeros premios, ¿no? Claro, porque dices que el jurado, claro, es muy difícil, ¿no?, cuando el nivel, cuando el listón está muy alto, ¿no?, y este año, claro, ha sido así, ¿no? Sí, 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 no es que hacer de menos a algunos postres, ¿no?, que son buenos, son equilibrados, el dulce y el amargo y el salado están ahí, es una cosa que tú pruebas y te dan ganas de volver a probarlo, ¿no?, eso es algo bueno, ¿no?, sea un bizcocho, sea un flan, sea lo que sea. Muchas gracias, Salvador, por este momento, y bueno, y vamos a animar a los vecinos, por supuesto, a que el año que viene, porque han sido cinco postres los que han sido presentados durante el día de hoy, y además, porque en esa época era una veintena, como me comentaba Chago, y después precisamente que sea, no que sea una veintena, sino que sean muchos más el año que viene, así que les esperamos. ¡Gracias!